Muy buenas noches, somos Anigiri TV con Sabora Manga y Anime y seguimos acá en el Anime Weekend. Y en estos momentos estamos con Tonami, uno de los organizadores de este evento. ¿Y qué tal Tonami? ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Ahorita toda la gente estamos trabajando para que el evento salga de una manera muy aceptable para la gente. Y bueno, es temprano, la gente está llegando y la gente ya está torneando, como ves. ¿Y a la fecha de hoy cuántos eventos están dando el grupo Tengoku? Ya, en fiestas esta es la primera que tenemos. Nosotros hacemos otras actividades en el Centro Comercial Renales como las llamadas subastas, donde tenemos artículos que son de anime, revistas, CDs, videos, muñecos, gigantografías que son donados por los mismos miembros y son vendidas en un precio módico. Por ejemplo, depende de un muñeco que cuesta 50 soles, lo consigues a 20. O sea, se comienza con un sol de base y la gente viene y dice un sol, los soles y normalmente se lo llevan a menor precio de lo que podrían conseguirlo en otro lado. Esos son otros eventos y este vendría a ser nuestra primera fiesta y esperemos de que no sea la última. O sea, van a haber más fiestas. ¿Y qué expectativas tienes sobre el Anime Weekend? Que todo salga bien, que la gente se divierta y que cause una buena impresión a la gente y el esfuerzo que estamos haciendo por brindarles algo bien organizado. Aunque ustedes saben que van a existir eventos de que a veces se presentan vicisitudes que están fuera de nuestras manos, pero tratamos de que todo eso se corrija en el instante. Y lo principal es que la gente se divierta. Es lo que nosotros esperamos. Bueno, nosotros también nos vamos a divertir con seguridad. ¿Podrías mandar un saludo a Orinigiri TV? Un saludo a la gente de Orinigiri TV y les agradezco que hayan elegido nuestro evento, el Anime Weekend, para cubrirlo. Espero que les parezca bueno, que cumplan sus expectativas. Y que sigan adelante. Yo he visto sus videos, son muy buenos, de verdad. ¿Quieres hacer un cherry a mi foro? Ah, esas, no importa. Claro, les invito a la gente, a la comunidad en general que les gusta el manga y el anime, que visiten nuestro foro, nuestro foro Tengoku, que es www.forotengoku.com. Van a encontrar temas de todo tipo, desde música, dramas, anime, manga, todos sus géneros, descargas, todo, bien completo, gente bien alegre, que nos reunimos los sábados en el Centro Comercial de Arenales. Y es una comunidad, de verdad, muy equilibrada, muy divertida, muy friki, muy cumplidora, por cierto, pues así como estás viendo ahorita que organizamos el evento. Están invitados al foro Tengoku, una vez más, www.forotengoku.com. Como Tengoku no hay, muchísimas gracias, estamos aquí en el Anime Weekend. Chévere. ¿Qué tal amigos? Esto es Onigiri TV con sabor a manga y anime, y estamos aquí en el Anime Weekend. Toda la gente está bailando la canción de Full Metal Alchemist por ahí, pero ahorita vamos a hablar con la gente que está acá en las tienditas, en donde se vende todo el merchandising del anime acá en el Perú. Vamos a hablar, ¿qué tal, mi estimado? ¿Lo conoces? Claro. Hola, ¿qué tal? La gente de Onigiri TV, ¿qué te dicen? Dime, mi estimado, a ver, ¿qué nos tiene de nuevo? Lo mismo de la Tengoku Fest, bueno, es la última que queda allá, la última Full Lizard, que nadie la quiere, está ahí. Y la Bansai, que es la última número que ha salido, es la 7 de Full Metal Alchemist. ¿Allá? ¿La 7 de Full Metal Alchemist? ¿Ya están agotadas, ya? Solo quedan estas acá, vamos allá. ¿Has rayado con la última? Hay rayado con la última, ya saben que se los mutan bien. ¿Cuándo está? ¿Cuánto está en la revista? Un sol solo por el anime weekend, ¿ah? Una luca por el anime weekend, ya están quemando todo. El bazar anime, ¿cómo estamos? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Hola, tenemos los Onigiris ahora con diferentes caritas, para engreguirlos a ustedes. Bien, ahora tenemos los Onigiris, están famosos los Onigiris. Tenemos un Mocono navideño, están 20 soles cada uno, sigo con los Conos, Moconos, tenemos gorritos de gato, gorritos neko, con diferentes caritas, tenemos llaveritos. Y cuéntame, ¿cuántos están, por ejemplo, estos muñequitos de Naruto? 15 soles, 15 soles, están las figuras, 15 soles. 15, Luquita, está barato, ven el anime weekend, todo está baratazo. Saludos a Onigiris TV. ¿Y tú, Mésima? También saludos a Onigiris TV. Bien, ¿de qué? ¿Están venido con su cosplay? Bueno, he venido de Main, ahí, ahora estoy, toda loqueta. Muy bien, ¿y tú? Taika del anime Toradora. ¿Y van a concursar? No. Pa' la venta nomás, pa' llamar a la venta. Muy bien, chicas, gracias, ¿ah? Un saludo, nos vemos. Por acá, mejor, por acá, para que me muestres todo el merchandise. 30 y 25, los de acá. 30, ¿este quién es? Mazinger. Mazinger, el festival de los robots. Ah, no, todos los robots, ¿ah? Muy bien, ¿este de Soul Liter, cuánto está? Este está 25. 25 de Soul Liter y Ulquiorra, 30. También tenemos aletitos. No, sí. Muy bien, está para los Glossy, para que se rayen en la fiesta. ¿Y estos qué son, pastelitos? Son, este, unas toallitas kawaii. Para regalos. Para regalos o para adornar. Qué chévere, esto está bien novedoso. Y dime, ¿hay póster también? Ahí está, tenemos los pósters. ¿Cuántos están los pósters? 4 soles. 4 soles los pósters. ¿Ustedes son de? Bururiu. Bururiu, ¿dónde podemos encontrarlos si no es aquí en el Anime Weekend? En nuestra página web, en bururiu.tk. ¿Qué pidan? Ahí pueden hacer, este... Lo que deseen, de lo que es polos, accesorios, y lo que pueden ver acá. Muchas gracias. ¿A dónde tienen que entrar? A www.bururiu.tk. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal señora? Cuéntenme, ¿cómo la está pasando en la fiesta? Bien. ¿A usted le gusta la fiesta en el Anime? Sí. ¿Y desde cuándo viene usted? ¿La primera vez? No, ya tres veces. Ya tres veces. ¿Cuál es el Anime favorito que le gusta? Eh, a... ¿Cómo se ve? Ah, este... ¿Naruto? Sí. ¿Naruto? ¿Blitch también? ¿Ah? ¿Blitch ha visto? No. ¿Le gustaría venir disfrazada de uno de los personajes de Naruto? No. ¿No? ¿Y tú, cómo la está pasando en la fiesta? Bien, bien, se ve divertida. Bien, bien, animada. ¿Por qué no has venido con tu cosplay? ¿Te gustaría venir con cosplay? Sí, antes he venido con cosplay y a Lotaku Fest también. A Lotaku Fest, muy bien. ¿De qué te has venido disfrazada? Fue de Lolita, Dark y Lolita normal. ¿Solo Lolita? Sí, solo Lolita. Muy bien, así. ¿Hoy día has venido de civil? Sí. Muy bien, gracias. ¿Quieres mandarle un saludo para Onigiri TV? Un saludo para Onigiri TV. ¿Has venido disfrazada de un cosplay o es así? No, es así, yo me olvidé. ¿Tu estilo? Sí, es mi estilo. Está bravazo, ¿ah? Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué vas a hacer acá en la fiesta en el Anime Weekend? Este, pertenezco a Tengoku, a los que organizan. Este, capaz que esté ayudando, unas cositas, vender y todo eso. ¿Pero puedes bailar mientras que ayudas? También. ¿Tu canción de anime? Puede ser. Muy bien, muy bien. ¿Quieres mandar unos saludos para Onigiri TV? Ya, unos saludos para Onigiri TV. Soy Neko. Y que se diviertan, ¿no? Que se diviertan. Oh, y pues acá estamos, para que todas se diviertan acá en Tengoku. En el Anime Weekend, muy bien, gracias, ¿ah? Gente por acá. ¿Qué tal, Missy Maos? ¿Cómo la estás pasando en la fiesta? Bien, yo soy staff. El staff. Muy bien, ¿ah? ¿Y esto? ¿Así viene todo el staff? No, este, quise venir cosplayado. Dime, explícame. ¿Y de qué estás cosplayado? De Lambo. El mismo, el mismo. De Lambo. Ah, Lambo. Muy bien. Sí, pero nadie... ¿Catequero Reborn? Sí. Qué cae de risa, la gente de Reborn también está acá. ¿Y dónde están los demás de Reborn? En su casa, güey. Saludos para los nigerites. Muy bien, gracias, Missy Maos. ¿Está? Hablamos con Lambo, de Catequero Reborn. A ver, por aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entramos de frente. A ver. Gente, por aquí, a ver. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo lo están pasando? Chévere. Bien, bien, bien. ¿Por qué no han venido con su cosplay? No, con la plata, güey. No hay plata. No hay plata. No hay plata. ¿Pero les gusta el anime? Claro. ¿Cuál es tu anime favorito? Death Note. Death Note. O sea, tú vendrías de Light Yagami. Obvio. Obvio. ¿Y tú? De Soul Leader. ¿De Soul? ¿Cuál? Ajá. ¿De Soul? Sí, claro. ¿O de Maca? De Soul, de Soul. Saludos por el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, gracias chicos. Vamos a seguir molestando a la gente. Vamos a entrevistar a Cuco. No, no es el que está debajo de las camas, no. Si no es Cuco. De Cuco Entertainment. Y dime Cuco, ¿qué nos puedes hablar de tu página? Hola, Zuka. Bueno, Cuco Entertainment nació hace ya un poquito más de un año. Somos una productora. Trabajamos todo lo que es rock, anime. Tenemos full videos. Siempre andamos detrás de Hayabiki. Un saludo para la gente de Hayabiki. Tenemos un podcast, una radio online. Donde hablamos también de rock, anime, eventos. Y vamos a sacar una revista, bueno, exclusiva para Onigiri. Porque no se lo habíamos dicho a nadie. Una revista de puras imágenes. Todo lo que son eventos, conciertos de rock, full animes. Vamos a vender material Tengoku, Konami, Matsuri, etc. Así que exclusiva por ustedes. Pero es una sorpresa. Así que todavía no podemos decir. Yo hoy día aquí en Correteo. ¿Cómo? Hoy día aquí en Correteo. Bueno, hoy día estamos con la gente del cosplay. Vamos a estar con la gente de los mangas. Esto, la gente también de las bandas. Y también, ¿por qué no Onigiri TV? Un ratito así. A ver si nos tomamos una foto juntos. Ya, pues nos tomamos una foto. ¿Podrías mandar unos saludos a la cámara de Onigiri TV? Por supuesto, un saludo muy fuerte a la gente de Onigiri TV. Sus videos están muy buenos. Sigan mejorando, chicos. Que de verdad que, la verdad que no tienen competencia. Ustedes se la llevan. Muchísimas gracias, Kuko. Visite su página, Kuko. Kuko Entertainment, ¿no? Espera, espera. No le das un besito al monkey. ¿Y tu cherry? Ay, verdad. Me olvide el cherry. Ya, entren a la página www.radiokuko.com Que se escribe Kuko. Y ahí van a checar todo el material. Y pueden escribirnos y toda la nota. A ver qué cosas quieren ver. Qué cosas quieren que hagamos. Normal, chévere. No se lo pierdan, Kuko Entertainment. Gracias. Gracias.